Música Hola queridos amigos, nos encontramos en el centro histórico, en la iglesia de Nuestra Señora de Balvanera. La iglesia, como podemos observar el campanario, está revestido de mosaico de talavera de Puebla. Su estilo es barroco y las portadas corresponden al neoclásico. Anteriormente fue un convento demolido en su totalidad. En 1929 solo quedó el templo que actualmente está a cargo de la comunidad maronita. Fue declarado monumento. Acompáñenme a conocerla más. La Catedral de la Heparquía Maronita de México es la antigua iglesia de Nuestra Señora de Balvanera, que fuera edificada por la Orden de las Concepcionistas entre 1667 y 1671. El edificio es de estilo barroco. Sobre sus dos portadas presenta un entablamento coronado por un frontón. Su torre es de dos cuerpos y está recubierta de azulejos al estilo mudéjar. En su exterior tiene unas portadas sencillas, con severos contrafuertes. Carece de cúpula aunque tiene unas hermosas bóvedas de arista, con un original campanario que se puede considerar como la obra más típica del morisco mexicano. En su interior el espacio es de una sola nave de planta basilical. Su retablo luce al centro una imagen de Nuestra Señora de Balvanera y en los retablos y altares lateral diversas imágenes de los santos y deatos libaneses como San Marón, San Emetala, Al Jardini, Santa Rafka y San Charbel Maglub. Desde 1939 la comunidad libanesa asentada en México solía acudir a esta iglesia para la celebración de los sacramentos, razón por la que le fue cedida por el arzobispado de México a la heparquía maronita como su catedral. ¡Gracias! ¡Gracias!